¡Niño, no, niño! ¡Espéranse! ¡No! ¡Ahora pónganse los niños allá! ¡Y por no serían! ¡Aaah! ¡No hay que parar, ¿verdad? ¡No voy a decir nada, eh! ¡Mordí el chichavino, eh! ¡Eh! ¡No, no! ¡No se deja! ¡No se deja! ¡No se deja, no se deja! ¡No te voy a decir nada! ¡No es el pastel aquí! ¡No! ¡No se! ¡Porque se le paró de los ojos! ¡Esto yo sí! ¡Esto yo sí! ¡Órale! ¡Que quiero morir! ¡Órale, tú dormí! ¡Órale! ¡No, también! ¡Ya ve! ¡Yo no sé! ¡Ay, no te voy a dar vida! ¡Ya ve! ¡No te voy a dar vida! ¡No te voy a dar vida! ¡Mordí el chichavín! ¡Mordí el chichavín! ¡No, no, no! ¡Es algo que hice Kung Fu Pana! ¡Como está en el carácter esa y a él! ¡Le echan carías! ¡No, no, no! ¡No te voy a dar vida a chichavín! ¡Porque le hice chichavín! ¡No te voy a dar vida! ¡No te voy a dar vida! ¿Ya? ¡Sí! ¡No le pongas cuatro! ¡Sí! ¡Mira, amiguito! ¡No! ¡Ejen lo que es el de que le parten la... ¡Digo, que le muerda el pastel! ¡Una! ¡Dos! ¡Vámonos! 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 ¿Y esta no es la verdad? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¿También este? ¿Cuál es? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¿Tiene el ultorio?